Lo invito a que iniciemos un encuentro positivo, un diálogo en donde importe el fondo. Hoy debemos, hoy queremos saber más sobre lo que transforma, lo que genera valor. Ultranoticias, Javier Solórzano. Lo espero de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde. Por KW Televisión, periodismo que genera valor a México.